Luna Luna, rúgale que vuelva y dile que la quiero que sólo la espero en la orilla del mar Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbra Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor Luna, rúgale que vuelva y dile que la quiero que sólo la espero en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbra Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar y su dulce mirar mi gran amor Luna, rúgale que vuelva y dile que la quiero que sólo la espero en la orilla del mar y su dulce mirar y su dulce mirar y su dulce mirar y su dulce mirar yLER